No No puedo seguir más así No puedo vivir sin saber de ti No puedo seguir queriéndote así Tú Parece que quieres jugar Me tomas, me besas Sin más ni más Y luego te vas dejándome atrás Aquí Quien quiere ver soy yo Que espera paciente Me des amor Y mira tú Qué desilusión Tú Que juegas conmigo ¿A quién puede más? Y yo Que pierdo contigo Mi voluntad Es un juego que tú Inventaste para no dejarme escapar Es un juego que tú Diseñaste para no dejarme gritar Es un juego que tú Inventaste para no dejarme escapar Es un juego que tú Diseñaste para no dejarme gritar Que no quiero más No te quiero más Por fin Mi ausencia Mi ausencia deja de doler Cuando te arrepientas Vas a volver sin que yo quiera volverte a ver Y hoy Es un juego que tú Es un juego que tú Diseñaste para no dejarme gritar Es un juego que tú Inventaste para no dejarme escapar Es un juego que tú Diseñaste para no dejarme gritar Que no quiero más Déjame ganar Y juegas conmigo Y juegas conmigo No te importa más mi corazón Y juegas conmigo El esclavo ya se te escapó Y juegas conmigo No te importa más mi corazón Y juegas conmigo Y juegas El esclavo ya se te escapó Gracias.